Me gustaría ver a todos los vecinos, que en realidad vine para ver a los vecinos, pero tenemos las cámaras acá. Leonardo Cipriani decía de un día de abril que vino a hablar con los vecinos. Yo voy a ir un poquito más para atrás, voy a ir al 19 de febrero del 2019 a las 4 y media de la tarde en la cancha de fútbol 5. Acá en La Capuera, un día de mucho calor, se juntó un grupito de vecinos y veníamos a escuchar. Y uno de los reclamos de la comunidad era este. Lo recuerdo puntualmente, por supuesto que el tema de propiedad de los terrenos y tantos otros temas que la Intendencia conoce y ha trabajado, la regularización, etcétera, etcétera, pero el tema sanitario era uno de los temas que me planteaban los vecinos. Y por eso, ahí está lo que a veces se complejiza, pero debería ser simple. ¿Qué es un gobierno? Un gobierno es el representante del pueblo. Debe entenderlo, debe escucharlo, debe administrar en forma decente y austera y eficiente los fondos públicos y devolverlo en obras. Por eso recién me cruzaba con una vecina que me decía yo soy, fui presidente de la comisión de barrio y hay otra comisión ahora y todos han tirado para adelante. Y esto es una obra del barrio. Es una obra de la capuera. Es una obra con plata de los uruguayos, de vuelta a los uruguayos. Y yo quiero detenerme un instante en lo último que decía Leonardo. Para que un gobierno escuche, comprenda, tiene que tener sintonía y la confianza recíproca con la gente. Y le voy a hacer una anécdota, Álvaro Belgado la conoce y está aburrido escucharla, pero a mí siempre me vuelve a la mente. El 6 de febrero del 2019, a las 11 de la mañana, en un paraje que se llama Blanquillo, en el departamento de Durazno, también hacía mucho calor, yo estaba arriba de una silla, y yo estaba hablando con unos vecinos y había una señora en la rubia que me miraba así, claro gesto de desconfianza, y cuando terminé, me apuntó directo la señora, vino, se me paró, yo la miré, me dije, todo muy bonito, me dijo, todo muy lindo. Ahora, ¿usted va a volver a Blanquillo? Y la persona tenía razón, es lo mismo que me pasó, podría haber pasado acá el 19 de febrero de ese mismo año. Y yo le dije a la mujer, escúcheme una cosa, si un candidato a presidente en plena campaña electoral, viene un vecino y le pregunta, si usted va a volver, ¿qué le va a contestar el candidato? Y la mujer me dice, y me va a contestar que sí. Y le digo, ¿usted le creería? No, me dijo. Bueno, entonces, ¿para qué me pregunta? Y se trata justamente, se trata de la confianza, se trata de escuchar, se trata de comprender, se trata de administrar y se trata de volverlos en obra. Y hoy es en la capuera, como va a ser en muchos lugares del departamento Maldonado. Tenemos muchos proyectos en Maldonado, que hablan de la salud, pero que también hablan del trabajo, que también hablan del laburo. Este departamento está hecho con gente que peregrinó de todo el país a hacer su vida y tratar de sostener a su familia. Y tiene esa mezcla tan linda de lo mejor del país que vino a Maldonado a echarle el hombro. Y nosotros tenemos un compromiso en este lugar, que es uno de los lugares más lindos del país. Tratar de traer inversiones, dar facilidades y generar trabajo para la gente que vive en el departamento Maldonado. Ese es el compromiso nuestro. Así como el 19 de febrero se lo dijimos aquí en la capuera, hoy se lo repetimos un 10 de junio, que en breve con Enrique estaremos anunciando inversiones importantes para el departamento, para que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa y sostener a su familia. Muchas gracias.